En la provincia de Corrientes, el chamamé zapateaba, la taba también tiraba, suerte clavada se cayó, y el Cristo que se escuchó, el momento de alegría, y aquí está Tomasito Zacarías, para que salgan a bailar, y que nadie quede sentado, y que se escuche si es a Pucay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!